La noche más importante de la industria cinematográfica sucedió. Ocurrió anoche, estábamos muy contentos de poder disfrutar los Oscars, sobre todo porque este año la apuesta de películas ha sido impresionante. Tuve la oportunidad de ver muchas de ellas y sorprendido de algunos de los resultados. Y aquí se viene, como cada año es costumbre, debate. Vamos a debatir sobre esto y por supuesto hay que hablar de Oppenheimer, que no se puede quedar atrás. Ya sabíamos, yo creo que las apuestas iban mucho a esa película. Otras que me esperaban que ganaran algo, pues no ganaron nada. Y dije, ¿qué pasó acá? Pero para eso nos visita, por supuesto, Clark Dorante, está con nosotros. Él es periodista. Y vamos a discutir de todo lo que pasó anoche sobre ese escenario. Bueno, una premiación bastante larga. Pero que bueno, creo que este año particularmente, bueno, ha gustado bastante a la gente. Muchas gracias por la invitación. Me gustó muchísimo esta ceremonia porque empezó mucho antes que las anteriores. Si se ponen a ver, terminó como a las 11 de la noche, 10 y media. Sí, terminó más tarde. Y eso también es como satisfactorio porque hay mucha gente que se pierde en la ceremonia porque termina casi que a las 12 y media de la noche. Este considero que fue un poco dinámica en comparación a las otras ceremonias. Y también trajeron de nuevo esa presentación en las categorías de actuación en la que presentan cinco actrices la categoría. Entonces creo que eso fue muy dinámico y le gustó mucho a la gente ver a todas esas actrices que tenían tiempo, que no veían en pantalla, como por ejemplo el caso de Jessica Lay. Sí, qué interesante. Esto me parece buenísimo. Podemos iniciar este debate hablando de los highlights o lo más destacado de la noche. ¿Cuáles fueron las películas, de hecho, que más recibieron galardones? Si se esperaba o no, podemos iniciar hablando de Oppenheimer, como lo decía Ana. Una de las películas, bueno, con mayores estatuillas para la noche. Sí, bueno, Oppenheimer fue la película que más galardones recibió, si no me equivoco, creo que obtuvo seis galardones. También recibió bastantes galardones Purkins, que me gustó muchísimo que lo lograra porque yo consideré que si Oppenheimer no ganaba la categoría de mejor película podría ser Purkins la gran sorpresa. Yo había pensado, fíjate que mi apuesta también estaba por anatomía de una caída. Yo pensaba que por ahí habría una sorpresa, sin embargo, fue mucho de lo que se esperaba porque de hecho se esperaba que Oppenheimer iba a ganarse porque además, bueno, el director Christopher Nolan es como su pieza maestra, él lo dijo en diversas entrevistas, que será como su gran obra maestra, la película Oppenheimer, que de hecho se ganó mejor director también. Mejor director, mejor película, ganó mejor actor también. Mejor actor de reparto, lo ganó por Robert Downey Jr. Y ganó en la categoría técnica el mejor edición y mejor sonido. Yo vi por allí en los portales y de hecho cuando estamos viendo la promoción también me impactó un poco la categoría de mejor sonido. Pero si te fijas, por ejemplo, Oppenheimer gana primero las categorías más importantes como es director, película, actor. Pero Purkins gana categorías, por ejemplo, que es Pobres Criaturas, gana categorías muy artísticas como lo son el diseño de producción, el diseño de vestuario, también es como algo, porque es una película muy artística. Exacto, o sea, tú veías, por ejemplo, los sets que utilizaron y son increíbles. Obviamente también a Mejor Actriz, a Emma, ya va, me encantó, eso me encantó. A ver, lo que sí dije, bueno, en La Sociedad de la Nieve esperaba que se llevara algo, pero no se llevara algo. No, bueno. Yo sí esperaba. Corrección, chicos. Yo lo que yo la vi, dije, mira, no, sí esperaba, sí esperaba. Mira, corrección, la categoría que ganó Oppenheimer fue Mejor Fotografía, Mejor Sonido lo ganó La Zona de Interés, que le ganó a La Sociedad de la Nieve en la categoría Mejor Película Extranjera. Que ganó Cinematografía, Oppenheimer. Oppenheimer ganó Cinematografía. Y La Zona de Interés fue la que le ganó el premio a La Sociedad de la Nieve. Mira, sí. No, o sea, oye, por poder decirle a toda esa gente, todo lo que pasó en esa producción, para no llevarse como... Como por lo menos alguito. Mira, quiero hablar del premio de Mejor Actriz, esto estaba cantadísimo, yo creo que aquí no hubo duda en lo absoluto, y es el segundo Oscar que se lleva Emerson 100% merecido, en mi opinión, de hecho, el primer Oscar que se lleva es en La La Land, como Mejor Actriz, y ahora por un papel completamente distinto, se lleva su segundo Oscar, hablamos de eso. Me encantó eso. Mira, yo le digo a ustedes y a todos ustedes también, que si Emerson hubiera ganado el Oscar, yo no hubiera visto más la ceremonia, porque era inaudito que no ganara, su actuación fue, sin duda alguna, la mejor del año. Yo creo que eso era algo muy esperado, o sea, no fue algo como que, ay, qué raro que ella ganó, no, yo creo que era algo esperado en La Noche, igual que lo de Mejor Película. Pero es que si te pones a ver, su reacción fue un poco como sorpresiva, porque incluso en las quinielas... Mira, la gente bella. Incluso en las quinielas, ella ya no estaba perfilando como la principal. Yo siempre, yo siempre como que aposté por ella, de verdad que sí. Yo también, desde el principio. No, me daba esa impresión, y la vimos bellísima. Fíjate que ella es productora también, que ella también es productora de la película, creo que también tiene una visión muy artística desde el mundo, porque hay mucho de ella impreso en la película, de hecho, ella básicamente lee el libro y decide producir la película, me parece un dato súper interesante, además, yo creo que por el amor a la película logró interpretar el personaje de una manera magistral, yo creo que no hubo duda, porque al final estamos hablando de... A ver, todas las premiaciones anteriores cantaban el resultado de ella como ganadora. Yo aposté siempre por... Su personaje pasa por varias transiciones que son increíbles, esa evolución de Bella Baxter desde el inicio hasta el final. Bueno, allí la vemos, de verdad, es que no puedo dejar de ver esas imágenes, porque ella me parece que transmite una energía tan bonita, y hablando no nada más de su actuación, ella estaba muy elegante anoche, me encantó como fue, brilló definitivamente. Fue muy lindo ese gesto cuando ella se sube al escenario y dice, tengo mi vestido roto. Sí, sí, lo estábamos viendo allí, pues algo también con un poco de humor, creo que si no lo hubiese dicho nadie lo hubiese notado, pero bueno, parte de lo que puede pasar en una ceremonia en vivo que a la mejor actriz se le pueda romper o pueda tener un detalle en el vestido. Mira, ella se consagra en este punto como una de las grandes de Hollywood, porque lograr dos estatuillas del Oscar no lo logra cualquier actriz, sobre todo a su edad. A su generación. Tenemos, por ejemplo, a Jennifer Lawrence, que tiene dos estatuillas con ella, ¿no? No, tiene una sola. Tiene una y dos nominaciones, entiendo. Tiene dos nominaciones. Claro, pero hablando de actrices jóvenes, como de una contemporánea, en ese caso que tienen varias nominaciones, en su caso de dos nominaciones, dos estatuillas, me parece sorprendente y que la consagra, la logra consagrar como, bueno, la crema de Hollywood. Bueno, yo creo que vienen muchas cosas grandes para ella, muchas más, así que esperemos buenas noticias de todo esto. Algo que quiero tocar y que me encantó anoche fue Ryan Gosling con la que el tema, I'm Just Came, y dije, wow, que show tan increíble, ¿lo vio a mis veces? O sea, claro, porque yo agarraba las redes sociales y decía, déjame verlo otra vez. A mí me encantó, Margot Robbie, su compañera demasiado cómica. Fue súper chévere esa presentación, creo que fue la mejor de toda la noche. También me gustó ese homenaje que le hicieron ahí a Marilyn Monroe, que estaba cumpliendo años de fallecida. Claro. Y creo que todo el mundo se puso a bailar con esa canción. Yo por un momento pensé que si no ganaba Billie Eilish, esa canción podría robar el premio, así como sucedió en los premios de la crítica. ¿Tú crees? ¿Tú consideras que la canción le pudo...? Yo estuve a punto de pensarlo porque yo dije, wow, o sea, aquí en los Oscars todo es inesperado a veces. O sea, Billie Eilish tiene, y me corriges, ¿tiene su segundo Oscar por mejor música en una prevención de esta? Tiene su segundo Oscar y tiene el récord en ser la más joven en tenerlo en esa categoría. Porque, a ver, entiendo que el primer galardón se dio por No Time To Die, ¿no? La canción de 007. Que la anterior, de hecho, se la gana de él con Skyfall, por cierto. Pero qué impresionante que Billie Eilish ahora tiene su segundo Oscar. Lo que pasa es que esta chica que ustedes ven en pantalla, Billie Eilish para mí es una storyteller, o sea, ya cuenta historias con su voz. Creo que tiene lo que se necesita para mover a la gente y esta canción es una locura. No sé si tenemos el audio de la canción. Vamos a escuchar un poco de la canción ganadora. Vamos a escuchar un poco de la canción. No sé si tenemos el audio de la canción. No sé si tenemos el audio de la canción. its Someday I might Someday I might When did it end? Holy and joy I'm sad again Don't tell my boyfriend It's not what he's made for It's not what he's made for Disculpame, Billy. Disculpame, Billy. Disculpame, Billy, Alice, por lo que te estoy diciendo. Sí, me encanta. Mira, ¿para qué fui hecha? Es el nombre de esta película en español, que es como el momento de Barbie, de la película de Barbie, cuando ella no entiende, ¿verdad? ¿Cuál es su lugar? ¿Cuál es su función? Y dice, de hecho, fui hecha como un juguete. Algo así. Es que representa totalmente lo que es la Barbie, su identidad y lo que ellos quisieron transmitir de ese trasfondo de la muñeca y de la mujer también. Bueno, muy importante ese tema, el de la mujer también. Con esto nos vamos a una pausa, por supuesto, al regreso. Continuamos hablando de, bueno, todo lo que sucedió en los Oscars, lo más importante. Por si usted no lo vio, pues aquí le refrescamos un poquito lo que sucedió. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.